DÍMELO Dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena VAMOS MA' CONFÍASALO Confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena VAMOS MA' CONFÍASALO Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Muévete, antes de que el suelo se rompa Muévete, antes de que la luna se esconda Muévete, odio que me tapen la sombra Amo que se coman mis obras Tuco ganas cuando lo nombran Muévete, antes de que el suelo se rompa Muévete, antes de que la luna se esconda Muévete, odio que me tapen la sombra Amo que se coman mis obras Tu cogana cuando lo nombra After the nose After the nose After the nose Golocina para ella, golocina para mí Por la calle voy sin sueño, creo que yo tengo el sí En la malla tengo arena, chico Fresco a morir, vacaciones en tus piernas Dime mami, no es así Ella me sigue llamando, quiere subir el nivel Pienso poco, bebo mucho Y aún así yo soy su rey Mucha mole, mucho hielo, mucha hierba en el hotel Esta noche mis demonios salen todos a comer After the nose After the nose After the nose After the nose Ella sabe cómo hacer para subir el calor Tanta energía por mi vaso, lo veo de otro color Esa mami está que quema, pero no quiere amor La noche llama, yo la atiendo, chica, ya vámonos Siento que acaba, pero yo quiero más Si no conmigo, chico, ¿pa' dónde vas? Busco, te busco, te busco, ¿dónde estás? Que el tiempo se me acaba Siento que acabas, pero quiero más Si no conmigo, chico, ¿dónde vas? Busco, te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro en el after After the nose After the nose After the nose After the nose Bailando sentada me da calor Me saca la angustia que estuve hoy Tu culo de cora en mi habitación Mi mamá ya te dio la bendición Fino en las colales Parto las páginas en diez Un sabor tan artesanal Solo el flot de mi funeral A la muerte Beba yo No me aguanto estar solo Porque yo Le estuve metiendo amor al alcohol O alcohol O alcohol Eh oh eh Saca un verde Cono hielo Cono hielo Saca un verde Cono hielo Cono hielo Rayé su nombre Cono una llave Ella me usa como el rojo de Versace Alta Arrache Alta Arrache Tu frescura ya me está haciendo mal No me want to get too close to stars They're never gonna give you love like art Where did you go? I should know but it's cold And I don't wanna be lonely So show me the way home I can't lose another life Outro We'll see you in the next one Now we have a full pet